D.J. Leon Gabriel D.J. Leon Gabriel D.J. Leon Gabriel No estás deprimido, estás distraído Estás distraído Estás distraído Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay aquí Hay que llorar, que la vida es una hermosura Que es un bello que quita tanto Hay que llorar, que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Está distraído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!